Saludos y bendiciones para todos ustedes, mi comunidad, esta gran familia que tenemos todos del canal de YouTube. Ya somos 150 mil suscriptores, así que llegamos a la meta. Lo hicimos temprano en abril, gracias a Dios, porque fue el fin de semana que se pudo lograr. A Dios las gracias a ustedes por todo el apoyo. Ahora vamos rumbo a los 200 mil, si Dios los permite. Sigan corriendo la voz, suscríbanse, activen las notificaciones, estamos para servirles. Y esta es la primera entrega de unas cuantas que vamos a hacer día a día. Les prometo de lunes a viernes y en ocasiones excepcionales, si se da, pues darle algo picadito de detalles interesantes de grandes ligas, de la NBA, del deporte en general. Así que de lunes a viernes una entrega de este tipo, puede ser temprano en la mañana, vamos a ver cómo lo hacemos ahí, pero lo va a tener de lunes a viernes, si Dios los permite. Así que ya ustedes saben, seguimos tratando de brindarles mejores cosas a ustedes, contenido, con esta primera entrega. Así que gracias y de corazón somos 150 mil, más agradecido no puedo estar, sentirme más dichoso, con las bendiciones del Señor y de ustedes, mi gente en República Dominicana, en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, en cualquier rincón del mundo. Gracias por el apoyo, el honor es mío. Entramos en materia, señores, y obviamente, bueno, pues hay que hablar de equipos y jugadores. Equipo, Boston, Boston no cree en nadie. Seis victorias en forma seguida, viene de barrera los Orioles del Baltimore el fin de semana. En primer lugar, en el este de la liga americana, están los Medias Rojas, perdón, que no se veían en el primer lugar. Oigan bien, eh. Boston no se veía en el primer lugar del este de su división, en un punto cualquiera de la temporada, desde 2018. Atención, Freddy Scott, desde 2018, Boston no se veía en el primer lugar de su división, en cualquier momento de una temporada. O sea, que hacía tiempo que Boston no se veía en primer lugar. Y, bueno, hay que hablar de J.D. Martínez, obviamente, el hombre que pegó tres jorrones este domingo, que dio cuatro jorrones hace unos años cuando estaba con Arizona, tuvo el chance de hacerlo, pero pieza clave. Tuvo un sustito ahí, Martínez, porque había una alerta, una posible alarma de COVID. Gracias a Dios no lo fue. Dio negativo y entonces el domingo dio esos palos. Otro que no cree en nadie es Rafael Carita Devers. Ese no habla, pero palea. Ese no habla, pero palea. Y de qué manera lo hace. Así que, Devers, tres juegos seguidos pegando honrón. Jueves. El viernes estuvo libre. Vamos a decir que nadie sabe. Nadie tiene una bola de cristal, pero el viernes estuvo libre. Pero honrón el sábado y dos planazos el domingo, Rafael Devers, que, como sabemos, no habla. Pero su bate dice todo por él. Entonces, yo tengo aquí unos datos que nos preparó ella y la antigua, del buen amigo Rafael Devers, que este domingo, pues, remolcó cinco carreras. Y él, en 2021, terminada la jornada del domingo, está bateando 2.50, el comenzó lento, pero ya está en 2.50, el OBP en 3.51, el Slogan en 625, el Slogan está bien. Y ya lleva, pues, 10 remolcadas, 4 cuadrangulares, en 37 apariciones, 9 ponches y 4 bases por bolas. Qué bien Devers con esos 4 cuadrangulares, porque la verdad es que está fuera de serie. Así como uno menciona a J.D. Martínez, que es un bate que Boston necesita, el equipo de Boston calladito. Yo recuerdo que Devers nos dijo a nosotros, es un live, tranquilo, que nosotros vamos a competir, vamos a pelear. Obviamente. Van 10 juegos de temporada, pero el equipo está ahí. Y Devers, el buen amigo de la antigua, pues, nos preparó este gráfico, ustedes pueden ver. Mayor cantidad de extra bases para un tercera base en sus primeros 400 juegos. Iván Longoria, encabeza el listado, Matt Chapman por igual, y después está Rafael Devers. 197 Longoria, 192 Chapman, 188 Devers, Arenado 186, Eddie Matthews, Salón de la Fama 182, creo que se le decían Tarzán, y David Wright, 177, un hombre que las lesiones le golpearon bastante. Así que miren en el círculo que está Devers en sus primeros 400 partidos. Yo, sin duda alguna, pues, ese muchacho no habla. Él es bajo perfil y todo, pero él batea. Cuando usted menciona a los que batean, tiene que hablar de él. Y ese es un encargo que uno tiene. Yo creo que hay que darle más seguimiento a Devers, porque el que batea es un garrote que tiene. Y los palos que dio este domingo fueron de más de 400 pies, y esos batazos saliendo a 106, 108, 110 millas por hora del bate. O sea, que eso es un correo electrónico lo que sale del bate. A mil que va, ¡buim! Una bala de Rafael Devers. Qué bien por ellos y por Boston. Rapidito, otros equipos que están bien, los Doyers, 8 y 2, vienen de Barrera, Washington. Juan Soto dio dos honrones el fin de semana. A dos zurdos se la sacó, Bárbaro Juan Soto. San Diego está muy bien, 7 y 3, el equipo de San Diego. La sacó Mani Machado este domingo, su honrón 225 de por vida. Y San Diego tiene 7 y 3, mientras hablamos. San Diego no está en primer lugar porque está en la división de los Doyers que tienen 8 y 2. Los Gigantes también están jugando buena pelota. Pero San Diego tiene un tremendo relevo, 0.84 es el promedio colectivo de su relevo. El mejor de las grandes ligas, mientras yo me dirijo a ustedes. Eso dice mucho de la calidad del equipo de San Diego. Y además, ese equipo viene a tener un non-hitter el pasado viernes con Musgrove, que es nativo de San Diego. Pero resulta que el receptor fue Víctor Caratini. Anote este dato ahí como una hazaña a registrar. Víctor Caratini es el primer receptor en la historia de grandes ligas que funge como máscara, que le toca ser el catcher, de dos non-hitter seguidos con equipos distintos. Él estuvo el año pasado, septiembre 17 por ahí si no me equivoco, con los cachorros frente a Milwaukee. Él fue el receptor. Y ahora lo hizo con San Diego contra Texas. Nunca antes un receptor en la historia había estado en dos juegos sin hit seguidos con equipos distintos. Porque esos han sido los últimos dos juegos sin hit. Crédito para Caratini y para ese picho de San Diego. Ahí mismo, rapidito, le agrego algo de Fernando Tatis. Ya van, creo que los 10 días después que él entró a la lista de lesionados o están cerca de cumplirse. Sea como sea, mi recomendación es que lo coja suave. Que vuelva cuando él se sienta en plenitud, al 100%. No tiene por qué desesperarse. Ese equipo está jugando buena pelota, 7 y 3. Y cuando él regresa, él tiene que sumar. Amén de los turnos que hay que darle para la forma, porque eso no llega de hoy para mañana, topa no es pelea. Pero no sería bueno, ni para el equipo, ni para su imagen, y mucho menos para él, que él regrese apresurado. Y entonces, porque de él favorecer una parte de su cuerpo, lastime otra. No, 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 no. Que regrese cuando tenga que volver. Todavía faltan más de 150 juegos, no hay que desesperarse. Y no es como usted comienza, sino como usted termina. Hay una serie el fin de semana contra los Dodgers, quizás para ahí él quiera estar, pero que lo haga cuando él esté 100% para ayudar a su equipo. Jugadores que van bien, latinos, en estos primeros juegos de campaña. Ronald Acuña Jr., 4 para la calle. Está entre los líderes en hit, entre los líderes en promedio de bateo, Acuña. Qué bien está el venezolano, que para un servidor, como que él tiene una misión este año. Yo llegué a hablar con Marcelo Osuna, que me dijo, oye, el buen dominicano, él está puesto para lo de él. El señor Maquito viene a romper este año. Ellos son muy cercanos. Bueno, Acuña ha comenzado como una tromba. Y como que él ha comenzado como, eso es mi opinión. Es lo que yo puedo, es lo que interpreto de su lenguaje corporal. Ah, están hablando de fulano y fulano, pues van a hablar de mí. Porque yo soy caballo también. Lo que yo pienso, no tiene que ser así. Pero no le coge la seña a los jugadores. Y él tiene un talentazo. Ese muchacho puede dar 45, 50 jorrones. Él los puede dar. Pero que se concentre en otras cosas, yo no lo culpo. Ni nadie se siente mal. Hablo de su potencial. Pero póngale 40. Él puede ser 40, 40. Aunque las bases robadas ya han ido perdiendo peso en grandes ligas. Pero el caballo, el hombre. El caballo. Cuatro para la calle. Y no son palos chinos, no. Con el debido respeto, ¿verdad? Pero a los jorrones que son pequeñitos. Así que le dicen jorrones chinos. No, no son jorrones chinos. No, son salvajadas. Queda ese señor. Y tremendo inicio para él. Gary Sánchez también con los Yankees. Está muy bien. Un promedio de bateo cerca de los 300. Un porcentaje de envasarse por encima de 400. Un slogan más de 500. Dos jorrones. Está ahí. Bases por bolas y ponchas. Creo que 6 y 5. Mientras él esté así, va a estar bien. Porque no tiene tantos ponches. Se está envasando por distintas vías. Y ayudando al equipo. Porque para usted, anotar. Hay que envasarse. Y no siempre va a dar hit. Y para ganar en la pelota hay que anotar. Crédito a Gary Sánchez. Yermin Mercedes, otro con un tremendo inicio. El fin de semana en un juego le dieron 3 bases por bolas. Bien por él por tomarlas. Las malas que se las deja el catcher. Y el que haga swing. Un tremendo inicio de Yermin. Que en estos momentos es el líder de bateo de las mayores. Liga Americana y las mayores. El de la Liga Nacional es que este el martes que está lesionado. Y otro que está muy bien es Vladimir Guerrero Jr. Vladimir Guerrero Jr. Pues el sábado remolcó 3 carreras. Tuvo 2 bases por bolas. Oígame. Tiene el promedio de envasarse alto. Tiene el eslogging alto. El promedio de bateo también. Tiene buena cantidad de remolcadas. Tiene 2 honrones. Está utilizando todo el terreno. Que ese es el tema con Vladimir. Y él. Este inicio de temporada es el mejor de su joven carrera. Recuerdo que yo le hice esa pregunta en un live. Y él dijo. No, yo sé que yo comienzo lento. Yo estoy concentrado en tener un buen inicio. Porque él. Por ahí mayo, junio. Él prende los motores. Junio, julio. Pero el problema de él era el inicio. Entonces, si él tiene un buen mes de abril. Este mes de abril para él es algo fuera de serie. Y los que hemos visto turnos de él y juegos de él. Porque los juegos hay que verlos. Él está levantando la pelota. La está levantando. Y si él la levanta. Olvídese de eso. Porque él tiene poder. Y utilizando todo el terreno. Yo vi una galleta por el right field. Mire. Que parece un zurdo. Sigue crédito a él. Nelson Cruz es otro que está jugando muy bien. En 30 segundos. Van dos controversias con los árbitros. Primero lo de Michael Conforto. Ahí no es de revisión. Porque en revisión. En esa jugada. No se pasa balance. A si fue extraño o no. No, no, no. O si hubo un movimiento ilegal del bateador. Lo que se revisa es si la pelota te golpeó. Y la pelota golpeó a Conforto. Porque la bola a veces te da. Te roza el uniforme. Y es golpeado. Entonces, el árbitro fue que se equivocó. Porque él tenía que cantar strike. Porque un picheo que es strike no puede ser golpeado. Fíjense que los pelotazos son en la espalda, en los brazos, en los pies. No son strike. Y eso no es coge uno para el equipo. Coger un picheo, un pelotazo para el equipo. Porque cuando el picheo va hacia tu cuerpo. Y tú no lo evades. Tú no lo esquivas. Eso es coge uno para el equipo, pero no mete el codo. Ahí se equivocó el árbitro. Y en lo del domingo de los Phillies y los Bravos. Yo no sé dónde fue que el hombre tocó la goma. Yo no sé. Con el dedo grande del pie, yo no sé. Y entonces lo revisan. Pero con el asunto este de que la evidencia tiene que ser aplastante. No la cambiaron. Pero caramba. Ese hombre no piso. Así que como que unas cuantas controversias ahí en poco tiempo. Que esperemos que se arreglen. Nos vemos en una entrega más. Gracias por su apoyo. Gracias a nuestros patrocinadores que están ahí en el día a día con nosotros. Juancito Sports, una banca para fans. Tres cuartos Take and Lounge. Es Pichanga, una marca deportiva tuya, mi de todos. Y van reservas el Banco de los Dominicanos. Los veré este martes, si Dios lo permite. Con otra entrega más. Cuídense mucho y Ready on Deck.